Hola, seguimos aquí en My Cosmetics Surgery. Estamos en la 8, entre la 61 y la 62. Y ahora en este momento me acompaña Cristina. Cristina se hizo limpo con Petramp el mes pasado y ha venido a hacerse a los mensajes, ¿verdad? Sí. Estaba haciendo los mensajes. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Me siento mejor, mucho mejor. Sí, porque te sentiste mal al principio. Sí, con mucho mareo. Mucho mareo. Bueno, eso a veces es producto de la anestesia, de que a lo mejor no estás acostumbrada a estar tanto tiempo en reposo, qué sé yo. Pero bueno, ya eso se dictó. Y además, los analgésicos tan fuertes que también dan mareo. Ya suspendiste, ya no tiene dolor. No, ningún dolor. Ningún dolor, eso es lo importante. Y además de que no tiene ya ningún dolor, tiene un cuerpazo que hay que decirle a usted, ¿por qué no me das una vueltecita ahí para que te vean? Para que te vean cómo está. Ah, fíjate que es sintomático. Cada vez que una mujer se hace la lipo con patrampo, empieza a ajustarse la ropa y a ponerse la ropa ajustada. Sí. Seguramente que antes te ponías cosas que te disimular. Sueltas, claro que sí. Pero tú no estás gorda. ¿Qué tenías? Mucha patrita, te hiciste la espalda. La espalda. Sí. Sí, estaba gorda. Eso era lo que más te pones cabal, es la espalda. Pero bueno, te hiciste también la patrita, ¿no? Sí, la patrita también. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas mujeres? Que les pasa un año, les pasa otro, se quedan con la frustración y los deseos de hacerse las cosas y no lo hacen por miedo o porque priorizan otras necesidades. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres? Que llame ahora y se lo haga. Que eso es, hay que tomar la decisión, hay que dar el primer paso para sentirse bien con uno mismo, ¿verdad? Así que siguen el ejemplo de Cristina y Marquín. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgeon. Muchísimas gracias. 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 305-264-9636. 305-264-9636. Dice. 305-264-9638. ¡Gracias! 405-264-9638. ¡Gracias! Gracias.